Amonite presenta pero lo mejor de todo es que les van a dejar un aprendizaje para que se lo puedan llevar y aplicarlo de inmediato en sus espacios de trabajo. Entonces, los invitamos a que puedan compartir esta información para que las personas se puedan interesar y tomar los talleres que les llamen la atención.